A ti, Beats, Crema Eurobina, nena Yo Eurobina Uh Uh, Beats, bitch Yo Que lo que, parce, todo bien Jerga de Cali, say go, mami No queremos verte por aquí Big Palace, Skid Family Gold Boys, paturros, kinkies Phil, Tyler, borrachos Os fundo a los dardos, solo me flipa lo caro, mulata, cuarras No quiero volver a ver tu cara de zorra, María Moliner, Alice Kiteller Paz a mi hermano Dieguito, que se te muere una madre Que tu padre entrepreso, son razones de peso para malearte Tus peceras, nuestros males, mis desgracias, vuestras maravillas Y aún así, me flipa oír a exnovias decir No paso por los bancos que estará el Pinilla Hace años que perdí el norte y el trabajo al sur Pero ey, yo no hago el amor, yo follo duro como Chris Gray Yo follo duro como Chris Gray La pongo en pompa, la mano en su boca Me morde los dedos, se vuelve loca Mi pana en roca, paladar y mi pana en toca Las mañanas con los japos, sabor a coca Lo dijo mi primito Omar con los dientes dormidos Tengo más dedos que amigos, ni dios ni abuelos Solo creo en lo que veo, ni menos en raperas pocas He visto putas en la calle las armas, muchos más vírgenes que el rap Yo no rapeo, yo hago dinero Me pongo pedo y empiezo a vacilar como el Heros Con rock, con, yo rap flamenco Con, yo rap flamenco Se go puto, yo, Hbits, VH Egrotina Follar conmigo es follarse con la nena Vagarás improvisando por la escalera Wow, man Motherfuckin' man Cerra de las manos, se vas a eder бono Sonido Cuidado Sonido Sonido Gracias por ver el video.